No me quieres ya, no me quieres ya, me lo dices en tus ojos fingidos, tu piel es... La vida es nada para mí, tú bien lo sabes, cabullito de Alalí. ¡Ve, ve, ve, bésame Pepita! ¡Ah, ah, 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 amame un poquito! Marcianita, blanca o negra, espigada, pequeña, gordita, delgada serás, mi amor. Triana, ay, Triana, Garena, verde manojo de albahaca, al compás del chacachá, del chacachá del tren. El gusto da viajar cuando se va en esplé, pues parece que el amor... Toma la caña, quibarito, tómbala. Toma la caña, quibarito, tómbala. En vano fuiste fiel a tu querer, y nadie comprendió tu corazón. Son muchas como tú, mi rosa té, las que han muerto de amor, por eso.